El racismo inverso no existe Es un cronazmo Siempre me termino cortando el dedo cuando robo a bro ¿Qué es el racismo? El racismo es una teoría de superioridad de un grupo sobre otro grupo Que pertenecen a diferentes razas o etnias Eres racista cuando odias a alguien por su raza, por su etnia, por su lugar de origen O sea, güey, el racismo no es el odio generalizado hacia los negros o hacia los morenos Es odiar a alguien por su raza, independientemente si eres blanco o negro Entonces, ¿por qué digo que el racismo inverso no existe y que es un plionazmo? Cuando un plionazmo es una palabra redundante dentro de una oración O sea, es como cuando dices salte para afuera, métete para adentro, súbete para arriba, bájate para abajo Creo que los pitbulls no son peligrosos, estoy bien pendejo ¿Ves? Es lo mismo, está de más esa palabra Por eso decir racismo inverso, pues es un plionazmo Porque en realidad no tiene ningún sentido Si odias a los blancos eres racista, si odias a los negros eres racista Pero todo ese desmadre comenzó desde la palabra white chican ¿White chican es racista? Mira, como un white chican te puedo decir que no lo considero racista ¿Por qué no? En México no tenemos esa historia que tienen como por ejemplo Estados Unidos De un racismo muy cabrón que sigue hasta la fecha Donde policías matan a negros, donde te atienden diferente si hablas español Donde ya sabes, todos estos ataques que se están dando Pues bueno, en México no tenemos esa historia de represión en contra de los blancos ¿Somos los malos? Así que white chican se vuelve solamente una palabra y ya Una palabra X que se usa para burlarse de alguien Y de hecho a mí me pasa mucho risa todos los chistes que hacen sobre white chican Pero Guazapraga acaba de decir negro, carnal En México no es racista decir negro Y ahora sí que empieza el debate Algunas personas pueden considerar que decir negro es racista Pero en el norte estamos muy acostumbrados a decir negro Porque sí Incluso es un apodo que decimos hasta con cariño O mi hijo, ve con el negro y dile que te pipe unas tortillas Porque al contrario de lo que enseñan en las escuelas en Estados Unidos América no es un país, es un continente Y cada país de este continente tiene una historia distinta Y no estoy diciendo que no haya racismo en México hacia los negros Estoy diciendo que no es tan común o que no tiene una historia tan marcada de racismo hacia ellos Como la que tenemos hasta hoy en día con los indígenas Un ejemplo muy claro Lo que pasó con Yalitza Nomina al Oscar una película bien chingona Y de repente hasta actores saliendo a decir Que pinche India como le dan trabajo a ella Como que le van a dar un Oscar Y a mí no Es lo que intento decir aquí Cada país tiene su cultura, tiene su historia Es una historia diferente Es una cultura distinta Y tú tienes que adaptar a ella Esto hace que en México Las palabras como negro o white chican No sean racistas por sí solas Sino que dependen de la intención que viene con ellas Si le dices a alguien pinche negro rata Entonces eres racista Porque estás usando la palabra negro como un insulto Pero si tu compa lo puede dar en el negro Le dices Ay que no negro como estas No es racista porque no lo estas intentando denigrar Igual que si le dices white chican a tu compa No es para agarrar curando un chiste Tampoco eres racista Porque al menos aquí en México depende la intención No de la palabra Las palabras no tienen poder por si solas Lo que mas se podría asimilar al poder que tiene la palabra negro en Estados Unidos Aquí en México sería la palabra indio o la palabra prieto Pero ahora viene todo este pedo del racismo inverso Si tu te la pasas insultando a todos los blancos que ves en internet o en la vida real Diciendo Ah pinche white chican pendejo Ah white chican tenías que ser Pues carnal Estás siendo racista Estás odiando a alguien Lo estás denigrando Te crees superior a él Por su color de piel Y eso es racista No es racismo inverso Es racismo Y ya El que sea blanco no significa que no se va a reer Bueno pues no se va a reer Pues no porque sea blanco Algo así como lo que pasó con la familia del presidente Ya ves que ellos podían insultar a la familia de Peña Nieto Porque era blanca Pero los demás no pueden insultar a la familia del presidente Porque son morenos O sea yo te insulto a ti porque tú eres blanco Pero tú no me puedes insultar a mí porque soy de piel morena Eso es racista Si te trato como un delincuente porque eres moreno Soy racista Si me cobras el doble solo porque soy blanco Eres racista Si asumas que porque soy blanco no sé bailar Tienes razón Pero es racista Oye en serio Yo bailo como blanco wey Soy tan blanco que si bailo deja de llover carnal Así wey Y ese chiste fue racista O fue racista inteligente Porque no tuve que contar el chiste racista sobre los morenos En lugar de contar un chiste sobre blanco Si nadie puede denunciar el video Porque el racismo hacia los blancos no existe Entonces ¿El racismo hacia los blancos no existe? No dije eso El racismo hacia los blancos sí existe Y hay muchos casos Solo hace falta investigar un poco en internet Por ejemplo en África En tiempos de Mandela Los negros hoy hablan a los blancos Tanto como los blancos a los negros También con aquellas tribus Que mataban a otras por considerarlas de otra raza Aunque ambas fueran del mismo color de piel Hay muchos ejemplos de racismo hacia todas direcciones Por eso si un gringo cree que eres un ratero O un violador Porque eres mexicano Es racista Tanto como nosotros Si creemos que todos los estadounidenses Son estúpidos y agresivos Y racistas Eso también es racista No todos los gringos son así Pero ese es el estereotipo ¡Eh mamón! No por ser blanco se da latigazos ¡Abuelo! Ah, este video me puede meter muchos problemas Y ya sé que estos temas son un poquito difíciles de hablar Sobre todo con lo políticamente correcto Y la generación de cristal Que por todos se ofenden Pero chingada Eso es WhatsApp para acá Es YouTube con carácter Yo pienso que si eres blanco, negro, amarillo, azul, rojo, hasta teletubi Güey, la nueva generación ya no sabe que son los teletubis Estamos viejos Bueno, si eres blanco, negro, amarillo, azul, rojo, teletubi Lo que sea Si eres mexicano, estadounidense, ateo, judío, cristiano Si eres algo, chaparro, corto, flaco, calle, heterosexual Que no te importe una mierda Lo importante es que eres un ser humano Y a la mierda el resto A no ser que seas una burbujita de cristal Y te ofendas por todo Ahí sí, chingada tu madre Y que si son temas difíciles para hablar Pues sí Pero aprovechemos este canal para eso Aprovechémoslo para hablar sobre aquellos temas Que no se tocan en tu casa Que no se tocan en la sociedad Porque les da miedo Uy, no vayamos a ofender a alguien El hecho de no hablar sobre estos temas Es lo que hace que siga el problema Así que tocamos estos temas No le tengamos miedo Rompamos tabúes ¡Suscríbete!